Yope, también conocido como Joby en el universo BTS, recientemente sorprendió a sus fans con un divertido vídeo con su compañero Jimin, despidiéndose del año 2023. En el vídeo, Jimin preguntó, ¿Cómo te sientes? A lo que Yope respondió con un toque de humor, ¿Cómo te parece? Ah, se me metió el pelo en la boca. La risa estalla mientras los dos comparten un momento alegre, con Yope expresando en broma los desafíos de que los recortes de cabello terminen en su boca. La diversión continúa mientras Yope se ríe y dice, Muy bien, desde aquí, entregámoslo al profesional. Destacando la transición a un peluquero responsable. La publicación adjunta presenta una imagen con la leyenda, Adiós 2023, mientras el icónico cantante se despide del año pasado. Una de las fotos incluye una copia del álbum en solitario de Jimin Face en el que está escrito un dulce mensaje de Jimin para la estrella. Para el amado Hyu Hope, yo, Park Jimin, amo a Jung J. Hope. Yope, al igual que otros miembros de BTS, se encuentra cumpliendo con su alistamiento militar. Sus bromas divertidas con Jimin resaltan el amor y la diversión compartidos entre los compañeros de banda e incluso durante el difícil viaje de servir en el ejército. Mientras los fanáticos esperan ansiosamente el regreso de Yope, la anticipación en torno a su regreso musical ha aumentado después de su publicación, ya que compartió lo emocionado que está por el año 2024. Los fanáticos en línea adoran la conexión entre dos de sus cantantes favoritos de la banda mundialmente famosa. Muchos recurrieron a las redes sociales para comentar el vídeo. Dios mío, entonces Jimin fue quien le afeitó el cabello a Joby, escribió un usuario en X. ¡Suscríbete al canal!